Quizás mi carta te llegue tarde, te llegue tarde Quizás mis palabras ya no resuenen en tus sentidos Ay, el tiempo no juega trucos, no juega trucos En ellos me pierdo, voy y tropiezo y pa' dónde ir Hay pobres palabras que tanto viaje, con tanto viaje No las abraces, llevan semanas encerradas allí En un sobre y quieren salir, quieren salir La forma de un beso con alas de viento y verte sonreír